Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y mi anhelo es que tú a mí me quieras Para ti yo calmo en mi dolor Tan ingrante que has sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Yo tengo una pena, que pena de dolor Yo tengo una pena, que pena de dolor Y solo se me quita con tu dulce amor Solo se me quita que con tu dulce amor Con tu dulce amor que solo se me quita Y yo tengo una pena, mami Hasta mañana ¡Fuera, fia! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! 3-0-1, nos fuimos, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, y dijo así 3-0-1, nos fuimos, pa' abajo, y dijo así 4-0-1, nos fuimos, pa' abajo, y dijo así